Toma, Tom, Tom, Toma, Tom, Toma, Tom, Tom, Toma, Tom, Tom, Toma, Tom, 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 Toma ¡Opa! Y para el número uno, la canimeña si suena, la gente del Trujillo Y allá vamos, Chiclayo, este cuatro, la armonía de Ares, K1 Calzado Hugo Básquet, la número uno original, Helva Kicks Y gente de Helva Kicks, la hora suelta ¡Hugo Básquet! Por tu voz ser y estoy, yo pierdo como estoy Por tu voz ser y estoy, yo pierdo como estoy Puedo ser tu error, puedo ser tu maldad Para mí es realidad, para mí es verdad Para mí es realidad, para mí es verdad Hoy quiero ver en la luz con tu presencia, amor Hoy quiero ver en la luz con tu presencia, amor La nube negra, no, y pronto ya llorar Hacerme daño fue quererte más y más 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 Luchín, 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 vamos ahí Por tu ausencia estoy, subiendo como estoy Puedo ser tu maldad, puedo ser tu maldad Para mi realidad, para mi realidad, para mi eternidad ¡Oyeme! ¡La caribeña! ¡Telo aquí! ¡Lanito! Pero que tonto fui, entregarte mi amor Pero que tonto fui, entregarte mi amor Cada vez más y más, hasta tu corazón Háganme un recibe, tristeza y soledad Háganme un recibe, tristeza y soledad ¡Oyeme! ¡Y para la caribeña de Iquitos! ¡Allá vamos! ¡Lanito! 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 Ahí estamos, se llama La Bomba, ¿ok?